Bueno, tenemos inscripciones en lo que es SENS, secundaria de adultos, y después tenemos en programas como FINES, educación rural y educación a distancia. También secundaria con oficio. ¿Cuándo comienzan las inscripciones o ya comenzaron? Ya comenzaron desde ayer y la verdad que satisfactoriamente, porque mucha gente quiere terminar adultos, tengamos en cuenta que adultos de 18 años o chicos de 17 años que cumplen los años antes del 30 de junio, los 18. Por el momento, solo las inscripciones se están realizando en el edificio de la Escuela Manuel Belgrano, o sea, el SENS funciona en la Escuela Manuel Belgrano. Y por el momento, solo ahí, porque la Boca Única Distrital funciona en la Escuela 1, pero por cuestiones administrativas, solamente estamos funcionando en la Escuela 1. Y funciona por la tarde-noche, de 19.30 a 23 horas. Llevan la planilla de inscripción, que está en Aries, ahí siempre dejamos la inscripción como para que la retiren, la partida de nacimiento, el DNI, y el certificado que constate hasta dónde hizo la persona en la escuela, cuál fue su trayectoria. Tiempo tenemos hasta el 9 de marzo que empiezan las clases, pero bueno, a lo mejor podemos, una semana de organización también tenemos, después del 9 de marzo. Pero la verdad que tenemos tanta cantidad de gente que a veces nos preocupa, porque si no tendremos que volver a abrir un aula más, ya llevarlo a lo que es FINES o a algún otro programa, debido a que SENS es lo primero que se cubre. Pero bueno, la verdad que venimos como para poder lograr que todos se enteren y todos estén enterados de que el programa sigue vigente y que tenemos la posibilidad de que todos puedan terminar la secundaria. En realidad es vespertino y nocturno. ¿Por qué? Porque por el momento, nuestra intención fue en algún momento tratar de abrirlo mañana, tarde, noche, pero bueno, la matrícula de acá de Chacabuco, sé que en otros distritos pasa que a lo mejor está en la mañana y en la tarde, generalmente prefiere a la noche. Entonces nosotros vamos adaptando las ofertas de acuerdo a la demanda. ¿Funcionamos? Sí. Funcionamos desde las 6 y media de la tarde hasta las 11 de la noche, dependiendo del programa, porque por ejemplo FINES termina 10 y media de la noche. SENS empieza 18.50 y termina a las 23 horas. Y bueno, como siempre lo he dicho en cada una de las entrevistas, la idea es que SENS funcione dentro de las 4 avenidas o dentro del casco urbano y lo que es FINES funcione en la periferia, para que todos tengan acceso a la secundaria. En realidad, la tolerancia está siempre con un certificado, ellos tienen un régimen de asistencia, es más, SENS tiene un poquito más de tolerancia que FINES. Con respecto, vos me preguntabas de los días que me olvidé decir, hay días y días, hay comisiones que por ejemplo cursan lunes, martes, miércoles, o lunes, miércoles, viernes, o martes, miércoles, jueves, eso va dependiendo de cada comisión. En el caso de SENS es fijo de martes a jueves, con presencia en el aula y después tenemos clases de tutorías, donde ellos pueden ir a evacuar dudas, que son los lunes y los viernes. Pero sí, con toda la tolerancia de asistencias, lo hay. Incluso si hay gente que trabaja y que no puede asistir a la escuela, tenemos educación a distancia. O sea que se cursa directamente a través de la plataforma virtual de la provincia de Buenos Aires, de la dirección de escuelas. Y en el caso de educación rural, hemos logrado que existan tutores que se dirigen a ciertas escuelas rurales y los padres de esas escuelas rurales toman clases en ese lugar. En este momento no hay diferencia. En realidad, SENS es la cabecera. FINES es un programa. SENS es continuo y... SENS, perdón, FINES está sujeto a que es un programa y que tiene una caducidad. O sea, en algún momento puede terminar. SENS está dentro del formato que todos conocen.